estudiantes de grado tercero muy buenos días espero que se encuentren todos súper bien en casita en esta oportunidad nuestra clase va a ser jugando con el aparato digestivo entonces ánimo concentrados y vamos a jugar como siempre la profe yari les envía un fuerte fuerte abrazote hijitos van a observar este vídeo muy muy concentrados hola genialocos soy gilberto gilberto la uva sí ese nombre fue idea de mi padre muy bien hoy voy a hacer un viaje épico a través del cuerpo humano así que me acompañas el viaje comienza cuando el humano se dirige al comedor de la oficina abre su lonchera y bueno me encuentra allí que más sin él aquí un sándwich de pavo un poco de yogur veo que ya mordió el sándwich ahora es mi turno me ha introducido en su boca llegó el momento debo ser honesto aquí hay bastante humedad y calor la boca es la puerta de entrada al sistema digestivo ese sistema está diseñado específicamente para transformar los alimentos en nutrientes útiles que te mantienen con energía y ayudan a que tus células crezcan y se reparen así que una vez que tomas el primer bocado de lo que estás comiendo aprendes la máquina de la digestión a medida que masticas la comida se divide en pedazos para facilitar el proceso la saliva es útil ya que se mezcla con la comida y la descompone aún más de esa forma tu estómago no tiene que digerir trozos enteros de comida por cierto aquí hay un dato curioso la cantidad de saliva que produces en un año podría llenar dos bañeras medianas casi como una piscina llena de baba guau de verdad está lloviendo saliva aquí hoy mejor me cuido de esos dientes no quiero terminar como el chico pavo de allí y es difícil porque este chico está usando su lengua para enrollar comida alrededor de su boca y hace sus dientes en serio no tengo ganas de convertirme en mermelada así que voy a evitar toda esta masticación bajemos por el tobogán ahora nos dirigiremos a la garganta también llamada faringe no una bifurcación hacia dónde voy el team marine de doping web parece que por aquí debemos ir espera creo que me equivoqué de camino otra vez porque todo está temblando pobre humano está tosiendo como loco alguien de la una buena palmada en la espalda ahí está de vuelta a la normalidad lo siento amigo eso estuvo cerca casi terminó en sus pulmones eso no sería bueno muy bien estoy de vuelta en el camino así que vamos a intentarlo de nuevo me he metido correctamente en un tubo para tragar que lleva el sofisticado nombre de esófago me gusta llamarlo el tobogán de comida pero es mucho menos espacioso de lo que imaginaba me estoy quedando un poco aplastado aquí como sigo bajando ya veo los músculos de las paredes del esófago de este chico están apretando detrás de mí y relajándose delante de mí este es un proceso llamado peristalsis y es lo que me mueve a través de su sistema digestivo un par de segundos después y ahora hemos llegado al final del túnel aquí hay un músculo que se abre para permitir que los alimentos ingresen al estómago y evita que se vuelvan al esófago es un poco como la seguridad del aeropuerto sólo soy un turista señor déjeme entrar yupi he pasado a través de la válvula y dentro del estómago me recuerda a un saco y déjenme probar estas paredes wow esta está fuerte es todo músculo de hecho no estoy sorprendido el estómago retiene mezcla y muele la comida en papilla por lo que tiene que ser bastante fuerte honestamente esto no se ve muy lo que es eso esto qué malo loco no hay que caliente tengo que salir de este ácido estomacal o de lo contrario me convertiré en líquido o pasta como el emparedado de pavo de allí está bien he venido preparado traje este pequeño y práctico dispositivo que me envolverá en una burbuja protectora tu comida generalmente no tiene esto pero oye yo soy una uva con contactos es confidencial ahora sólo tengo que presionar este botón ahí ahora puedo seguir hablando contigo todo el tiempo en lugar de convertirme en gelatina de uva siguiente parada el intestino delgado este órgano largo y serpenteante se compone de tres secciones y cuando digo largo lo digo en serio si lo extiendes lo que no recomiendo hacer porque necesitas que esté enrollado y dentro de ti obtendrás un tubo que mide más de seis metros en longitud si tan largo como una jirafa de alto todo dentro de tus entrañas debo decir que hace bastante calor aquí casi se siente como un centro turístico tropical excepto que estoy en un océano de bilis así estoy protegido en mi pequeña burbuja no te preocupes la bilis es crucial para digerir la grasa y eliminar todos los desechos de la sangre así que agradece que tu hígado la produzca tu páncreas también ayuda en el proceso con algunas enzimas positivas y esa cosa de allá que parece una pera es la vesícula biliar se encuentra debajo del hígado y guarda la bilis hasta que llegue el momento adecuado hermano esta cosa está muy enrollada no me estoy mareando un poco por los giros y vueltas pero ya no hay vuelta atrás estas paredes intestinales que se contraen me siguen empujando hacia adelante parece que ya estoy en la sección final del intestino delgado y en la próxima etapa de mi viaje el intestino grueso también conocido como el colon es un tubo muscular de 1,5 a 2 metros de largo sostén el teléfono puedes escuchar eso no estoy solo estoy rodeado se están acercando más son son bacterias hay montones de ellas aquí acaso esta persona está enferma con algún parásito intestinal o algo así sus intestinos necesitan bacterias para ayudarles a descomponer alimentos vitaminas y nutrientes para que tu cuerpo pueda usarlos qué tal amigos oye es esa pequeña cosa colgando allá en la entrada ese debe ser el apéndice bueno el apéndice no hace mucho aparte de hospedar bacterias que podrían necesitar ser liberadas en el intestino también tiene algunos tejidos que son útiles para tu sistema inmunológico pero es sobre todo una cosa inútil por lo que las personas aún pueden vivir sin ella oye si tu apéndice se inflama un médico te lo cortará en serio parece que este chico todavía tiene el suyo bien por ti bueno ahora estamos en el intestino grueso y me alegro de que sea un poco más espacioso aquí si no hubiera tomado mi burbuja protectora ultra secreta estaría hablando contigo ahora como una líquida mezcla amarillenta de desperdicios a medida que estas contracciones musculares me empujan a través del colon me succionan toda el agua mi forma final ese es así es poco del número 2 como quieras llamarlo se forma en el intestino grueso todavía hay muchas bacterias por todo el lugar en verdad están trabajando duro bueno no puede haber muy pocas o demasiadas de lo contrario tendrías problemas digestivos como la intolerancia alimentaria también juegan un papel importante en tu inmunidad y es por eso que tienes billones de ellas en tu intestino excelente siguen así chicas estoy en camino a través del colon izquierdo cuando se llena demasiado de heces decide volcarlo todo en el recto porque no puede contenerlo solo usualmente toma cerca de 36 horas para lo que queda de tu comida ya no mucho ahora solo desperdicios llegue a este punto pero he estado acelerando este viaje porque tengo las cosas de uva que hacer así que vayamos al recto de una vez el recto es una cavidad recta que mide cerca de 20 centímetros de largo tiene sensores especiales como este o aquel que te permite saber cuando hay algo de lo que debes deshacerte envían una señal al cerebro cuando las heces o el gas quieren salir es el momento en que un pensamiento aparece en tu cerebro tengo que ir al baño si el momento es el adecuado para ti es decir encuentras un baño los esfínteres se relajan y entonces se salen de la casa adiós pizza del desayuno de ayer nadie más aquí come pizza fría para el desayuno muy bien entonces déjeme saber en los comentarios cómo se ve su típico desayuno bueno cuando el momento no es exactamente el adecuado para liberar las heces todavía los esfínteres se contrae esos sensores del recto también ayudan a que la necesidad de liberar su contenido desaparezca por un tiempo deberías estar feliz de que tu recto y tus esfínteres estén trabajando duro para mantener las cosas adentro cuando el momento no es bueno como cuando conduces en el tráfico una cita o vas a comprar comida o a dormir pero cuando ya no puedes resistir el impulso el esfínter externo te da un par de minutos más o el tiempo que necesites hasta llegar al baño bueno no estoy seguro si el humano esté listo pero de verdad me gustaría irme ahora tal vez puedo conectar estos sensores para hacer mi gran escape o si este chico está en el trabajo o no esto va a ser incómodo claro la comida normal no abandona tu cuerpo de una manera tan elegante ni siquiera reconocerías que era que pero en cuanto a mí kilberto la uva todavía tengo cosas importantes que hacer así que oye amigo hora de desalojar al inquilino me voy de aquí adiós bueno eso fue diferente oye si aprendiste bueno chicos espero que le hayan puesto mucha atención a gilberto la uva que nos hizo un súper recorrido de todo el proceso de digestión ahora sí llegó la hora de jugar atentos vamos a iniciar están listos vamos a jugar bueno primera pregunta juego de preguntas super atentos en donde comienza el proceso de digestión acuérdense de gilberto la uva donde inició ese proceso de digestión vamos a ver en el esófago en el estómago en la boca muy bien estudiantes estuvieron muy atentos en la boca siguiente pregunta ¿cuál de estos órganos no pertenece al aparato digestivo? ¿cuál de estos órganos no pertenece al aparato digestivo? recuerden ¿cuál no pertenece al aparato digestivo? vamos a ver vamos a ver muy bien los pulmones no son del sistema digestivo continuemos ¿cuál es un órgano del sistema digestivo? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿estómago? ¿pulmones? ¿piel? ¿cuál es un órgano de ese aparato digestivo? recuerden a gilberto la uva y todo su recorrido ¡excelente! el estómago es un órgano del sistema digestivo continuemos ¿qué nombre recibe la masa en que se transforman los alimentos dentro del estómago por la digestión? atentos atentos ¿timo? ¿quimo? ¿o kilo? ¡timo no! ¡quilo no! ¿cuál es? ¡quimo! ¡muy bien estudiantes! lo están haciendo ¡excelente! fase donde los alimentos se transforman en sustancias más simples ¿cuál será? ¿cuál será? ¿masticación? ¿expulsión? ¿digitación? digestión perdón digestión vamos a ver ¿masticación? no ¿expulsión? no ¿cuál es? digestión ¡muy bien chicos! continuemos lo están haciendo todos ¡muy bien! ¿cuál es la función ¿cuál es la función del intestino grueso? observemos aquí está el intestino grueso absorber el agua y acumular los desechos secretar jugos expulsar sangre ¿cuál será? ¿cuál será? ¿cuál será? ¡excelente! absorber el agua y acumular los desechos ¡muy bien! lo están haciendo muy bien ahora ¿cuáles son los órganos del sistema digestivo? vamos a empezar recordemos a Gilberto la uva que hizo un recorrido y nos los enseñó vamos a iniciar esófago ¡bien estudiantes! boca ¡excelente! ¡hígado! recuerden que el hígado es una glándula anexa al sistema digestivo ¡bien! ¡estómago! ¡bravo! intestino delgado y y último super intestino grueso ¡excelente chicos! los felicito estuvieron super concentrados muchísimas gracias y nos vemos en nuestra clase en Zoom para seguir jugando con el sistema digestivo ¡un abracito! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima!